Ya chicos, ¿cómo están? Aquí Felicia Ryukato y pues haciendo gala de un nuevo programa que descargamos. No mames, hasta la hora se ve cuando estamos grabando. ¿Por qué quiere hacer la temperatura? Bueno, aprovechando el estreno de mi hermano de la tecnología. Es nuestro estreno, es de los dos. Pero más de mi hermano porque es un super salto de tecnología, de tener un teléfono del 2009 a tener ya uno del 2018 es como que uff. Bueno, mames. ¡Nueve años después! Me sentí como pinche Marti cuando me volvió al futuro, güey. Sí. Estaba en el pasado todo el pinche tú es como que no mames de oído con mi pinche celular chavo a este que ni le puedo cambiar fotos de pantalla. Luego de un momento a otro yo estoy como que eh, ¿le puedo poner ringtones a este pedo? Sí. Ya, ya. No, y de chiflazo porque ya tienes ringtones para las llamadas, ringtones para los mensajes, y entonces ya tienes fotos de pantalla. Gracias por callarme, morra. Vamos a lo que nos atañe. Oye, tú, va a cumplir un año de que se ve este pinche juego, güey. Y apenas lo vamos jugando, güey. Tú, yo ya lo había jugado pero en el Bluestacks, por pobre. Pero tú sí lo pudiste jugar, yo nunca lo pude jugar bien. Bueno, ese es su estreno. ¡No dejes que hable esto porque te van a lanzar con pirrages! ¡Eso ya no es mi fresa, eso es un tobillo! Ok, ok. Bueno, en sí, no se emocionen, gente. De hecho, nadie se va a emocionar por esto. Es como que... Yo sí. Yo sí me emociono. El punto es de que no vamos a hacer un despedido completo de esto, esto es nada más como que grabaciones y un random, random gaming se llamaba, ¿verdad? Las mismas que hacíamos en la prepa. Ok, la prepa, ¿eh? No, te sé que es la prepa y desde cuándo que empezamos. Ah, sí, la prepa. Este... Claro, sí, claro. Vamos a hacer un random gaming, vamos a pasar unas cuantas cositas de aquí y vamos, principalmente, vamos a invocar monos, porque chéquense los... Chéquense los pobres monos que tengo aquí, güey. Eso es todo lo que tengo. ¿Pero vas por el camino? ¿Antes de que empezaste bien? Tengo a Ray. Yo también lo truco, recién empecé. Tengo a Ginata, güey. Pero esta no es la Ginata chida, güey. La Ginata chida es la que está pendeja y tenemos... No, que no. Hay que dar pendejo. Ok, ya invoca algo. ¿Quieres hacer el juego? No. No, es el invocar, mijo. Vamos a empezar con lo chido, ¿no? De una vez. Sores. Ahorita hay bastantes cosas así de héroes gratis, por así decirlo. Primera invocación gratuita. Vamos a invocar. ¿Quieres invocar? Sí. ¿Canjear qué? ¿Canjear qué? ¡Ey, ey, ey! ¿No quiere gratis? Sí. Dije una piedra, su color indica el tipo de héroe. Bueno, tú sabes de esto, explica. Ok. Ok. Las unidades grises que tenemos aquí son para ninjas, para arqueros y para curanderos. Las verdes son para los que tienen hacha o los que tienen magia verde. Y para los que... y las orbes azules son para los que manejan las... las... ¿saben? Las lanzas o lo... o la magia azul. Las verdes son las hachas, ¿verdad? Sí. ¿Qué eran las grises? ¿Magia? Magia, ninja o arquero. Lo acabo de decir. O la mujer, mujer. Sí, también mujer, mujer. Ok. Este, ¿cuál? Tú, 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 de... ¿Cuántas unidades son las que más tienes? De lanza, ¿no? No sé. O de hacha. Esos X de momento, o sea. Bueno, así que no sale. Ahora vamos a complicar la existencia. La única gris que hay, güey. ¡Ah, qué lento! A ver. ¡Uf! Va a venir bueno. Salió pinche Frederick, güey. Y es mamado del traje de baño, güey. ¡Me salió una Loli! ¡Ay! Samorra Yandere. ¡Uf! ¡Ya ni de cinco! Mamá, háblale a los del dip que vengan por esta niña. ¡Uf! Te salió buena la morra. ¿Quieres caer cuatro horas en la tarde? ¡No! Dejar de invocar. Dejar de invocar a la verga. Estás invocándola. Gracias por jugar. ¿Quieres dar tu opinión? No. Todavía podemos seguir invocando de verdad. ¡Invocar! Aprovecha tus... Bueno, dado que la vez pasada había una gris y aquí hay tres. Podemos irnos por una verde o una azul. ¿Quieres? Tú elige. ¿Tú ya sabes qué voy a invocar ahora? ¿Cuánto es que sale pala? Sale el pinche roya cada que... ¡Oh! ¡Encuerado, güey! No sale pala, no sale catria. Sale la mujer, mujer. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah, sí, Zuli! Medio chafa la Zuli, pero está bien. ¿Buenas? ¡Qué pedo, güey! Soy Zuli. ¡Ah, sí, saludo, güey! ¡Qué pedo, Rosa! Ya vine. No, 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 deja. Dejar de invocar. Pero entonces no vamos a canjear a orbes. X. No. ¿Cámbialo por otro? Termina en cinco días. Está bueno. Acá, mijo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh! Esa está buena. Primero, pasión gratuita. Me cae bien gorda de esta morra, el arachel, pero no importa. ¿Pelo verde? Sí, el arachel. Me cae bien gorda, pero ni modo. Pecula la que nos mostró Ricky que se ponía toda así extasiada cuando le pegaban, güey, en este juego. Era Fjorm, creo. Una de las morras nuevas que pusieron aquí. ¡Oh, por Dios, la roja! ¿Quieres desembocarlo, Rafa? Dale, pícale, güey. ¡Pícale con ese dedo, güey! ¡Ese dedo! ¡Este dedo! Es que sin fuerza le piqué. ¡Uf! Chéquate que llevamos cinco minutos y no me vas a chorar, más equivocarte en la cara. Ya sé, está bien, hombre, está bien. ¡Ah, otra vez tú! Es la primera que... Es la primera que tengo de esta morra, güey, y está grabada en mi dedo, güey. La voy a ver miles de veces en el futuro, a menos de que Coppel venga por mi alma y ya no pueda parar. ¿Te diste cuenta de que ya no salió el viejo tantas veces? Como esta morra. Dejar de invocar, sí. Me pregunto si deberemos dejar de invocar o aprovechar que no vamos a gastar tantos orbes y seguir invocando. Aprovechar. Primera invocación gratuita para que te salga aquí, que... Ok. Ok, no. ¡A su madre! ¿Nos la bañamos o qué? Vamos por una roja, güey. A ver. No sé quién es él. ¿Y a qué es? ¡Oh, por Dios, es madre! ¿A su madre es mort? Mort. Me gustaba más cuando hablabas de japonés, Matt. De hecho, yo tenía extraño para el japonés. ¿Y de cuatro? Nada más, regresa a Toyota. Nada más puro dorado, güey. Esto es jamón. Ese regreso toca... Yo pensé que me querías. Estoy triste, güey. Ya sé. Tienes cuarenta y cinco orbes, güey. No he invocado nada desde que lo conseguí, güey. Demands. Demands. Oh, ya se fueron todas sus invocaciones. Termina, se fería, termina. ¿Solo qué? Solo, solo para principiantes. ¿Solo para principiantes? O sea, para ti. A ver, pues ya, 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 ya. ¿Entonces ya? Si ya terminaste tus invocaciones, pues ya, güey, déjala ahí. Ok, ¿qué hacemos? Vamos a mínimo aumentar a su pinche nivel, ¿no? Bueno. ¿Crees que no ha hecho nada más? El pinche celular lo conseguí ayer. Me lo van a robar al rato, entonces, ¿cómo que equis? ¡Pues mamón! Quiero que no sacara esta madre presenta todas. Ya, sí, ya, choco. Ya te lo escondí así, ya, güey. O sea, aquí mis preciosas unidades. ¡Puta madre, mira! ¡Y lo juegas bien mal! Espera, espera, espera. Nadie se va a mover a fin de media, ¿no? ¿Decías? ¡Eh, eh, 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 pinche loncu, eh! ¡Eh! 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 Y no te vas a hacer nada. ¡Ájate la cabrón! ¡Adiós, loncu! ¡Vean, me está picoteando, raza! ¡Ah! ¡Loncu, sí, modo! Y así es como mi hermano se puso a jugar mientras yo sostengo el celular, güey. ¡Pip! ¡Pip! ¡No, no, déjate! ¡No, no puede ver! ¡No, no, déjate! ¡No, no, déjate! ¡No, no, déjate! ¡No, no, déjate! ¡Lo van a matar, ¿en serio? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya te contestó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues tienes este put... ¡No, no! Bueno, mataron a Ana. Ana lleva como tres niveles que se muere, güey. ¡Tú qué, pinche Olivia! ¡Pum! Ya, tú eres su padre. ¡Ah, resulta! Pues si no, tiene un chingo de papi, güey. ¡Me papi! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate, pinche video! ¡Me encanta cuando está completa, Dani! ¡Ja, ja, 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 ja! Drian, tú, cállate. Ahora, quita bien de ahí porque se la van a... Yo no me callo. Yo callo, gente. A ver, Lucina. Ve y mata, gente. Ve y mata. Solo mata. ¿Se fue? ¡Lucina, se están garchando todos! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Es que... Bueno, no sé. Yo no conozco este juego, güey. Pero yo siento que me salió OP esta... Esta pinche... La verdad, sí. Porque es de los especiales. De hecho. ¡Eh! Ok. Uno más, güey. Uno más. Y así es como haces que una sesión en el baño, en vez de durar 10 minutos, dura como pinche 40 minutos, güey. Estando... ¡Uno más! Dímelo, Miki. Yo sí estuve un semestre. Ok. No sé si es pinche, por ejemplo. Bueno. A ver. ¿A quién los chingos primero, güey? Mira. Primero deja que se acerquen. Van a matar a Ana, güey. Deja que se acerquen. Yo sé lo que te digo. Ahora. Este, güey. Hay mucha gente que mama a Cordelia. Y al mismo tiempo hay mucha gente que le caga a Cordelia. Yo no conozco a Cordelia, güey. Ese güey que ni nunca dice que naciera esa mona, güey. Se quedó estéril la mamá, no sé, güey. Ok. Y ahí dejamos a Lucie. Dejaste a Ana a merced de todo, güey. Sí. Ana se la va a chingar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el hacha es lo fuerte que la lanza. ¡Pero también era un hacha! ¿Quién X? Eran dos... Esa sí tiene una lanza. Le damos a... Ana se la va a agarchar, mira. ¡Pam! Ana que no morí. Corto cabeza, sí, subió un nivel. De que soy merdas. ¿Qué es? ¡Ah! 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 ¿Qué es next? Yo sí me voy a decir que... ¡Blood! Bloody Mary. Bloody Mary. Ahí está, Bloody Mary. Y subió el nivel. ¡Me presentó a mi amigo el cuchillo! ¡Pum! ¡Pum! Se mueren todos los... Como Madotsuki. Se presenta a todos los cuchillos. ¿Ah, Madotsuki? Sí. Ah, sí, a todo el mundo le presenta... Esa muera se veía muy bien con Yuri, güey. La verdad. Sí, creo que sí. ¿Y si Yuri era? No, no era. Pero si va a tener el mapa. ¡No! ¡No! Ni lo mando y yo así, no, 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 no. ¿Cuánto que va a pasar? Sí, yo sé qué va a pasar, güey. Todo el mundo lo sabe. Y luego ocurrió un error en el servidor. ¡Ah, Madre! ¡Cállate! Ya es que nos están fallando ahorita el pinche. Ya sé. Por eso es adecuado. ¿Cuántas partes tienen los pinchebos? Esta es la última, no, creo. Son cinco. Son cinco por cada parte. Ah, qué trae. Debes acabarnos esto, güey. Sí. Mira, mira nomás, mira nomás, mira. Mira, ¿qué es esto, güey? ¿Robin? ¿Robin hembra? ¡Deja, pico, te lo sacada! Bueno, es muy bien, te voy a decir lo que aprendiste. A ver tu pinche Donald. ¡Oh, Donald! El bato que no sirvió para nada. No, sí, sí, re, güey. Se convirtió en un pinche... Peor tos, güey, después de que lo entrené bien. A mí no me sirvió. Lo abandoné. Ana, tú quédate ahí. Tú quédate ahí. Eso ya. ¡Qué locuras, mija! ¿Por qué es por siempre se me queda viendo fijo? ¿Sup? Ajá. Porque ahí la viste todo, güey. ¡Se vuelve! ¿Ya ves? ¿Dónde se fue la verdad? Pues eso tiene que no sirve. ¡Mirio, no puedes hacer mi madre! Es que rompe los muros esos que tienes aquí. Ah, ¿puedo? Sí, sí puedes. Es Sakura, así que me acuerdo que sea la verdad. ¡Pum! ¡Pum! Ahora mira. Para que Viren se pueda mover libremente. ¿También puedes hacerlo, mi hermano? Sí. De hecho, acabo de condenar a Ana, ¿verdad? ¿No? ¡No! Bueno, ¿qué si no? Se lo entregó el diablo a Amor, no, no. Basta. ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Exactamente no! No puedes hacer nada. Y acabas de bloquear a Viren otra vez. Eso quiero que... Quiero que suba de nivel a mí. Ve, Lucina, ve. Ve y mata a tu familia. Ve y mata a tu hija. ¿Cómo que es su hija? Ah, no, bueno, sí. A tu mamá. Una de sus posibles... ¡Ya! Ya se murió Ana. ¿Ves? ¿Ves? ¡Por no mover a Virion! ¡Hubiera muerto Virion en lugar de Ana! ¡Atención a Cris... ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¡No lo sé! ¡Aah! ¡Anuncias! ¡Anuncias! ¡Gracias Wondershare! ¡Pinchana, ve! ¡Murió! ¡Se resbaló y se murió! ¡Digo! ¡Ay! ¡Eso fue lo que dijo! Me encanta que lo primero que decimos en el video de ayer de que no queríamos salir de estos cientos en el video y ahí ando yo. ¡Ay, las dudas, eh! ¡Yee! ¡Tengo un orden! ¡Tengo un orden! ¡Tengo! ¿Qué? ¡Sigue, güey! ¡Estaba jugando todo, güey! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Vamos a ver si puedes salvar a Ana, güey! ¡Uy, crom! ¿Has llegado? A ver, a ver, demuestra tus dotes de actriz de doblaje, güey. ¿Cómo? ¿Llegaron tan lejos? ¡Qué lástima! Guerreros de tanta valía luchando del lado del mal. Pero su aventura acaba aquí. A pesar de su gran estrategia. Nosotros también tenemos uno. ¡Robin! ¡Llávanos a la victoria! Los custodios les pararán los pies a los invasores. Bueno. Y Rubin, ¿de qué puso? ¿Ya qué me queda, güey? Soy la propa. Ya. ¡Ay, se puso triste! ¡Mira! ¡Ah, no! Él está disfrutando en la monstruación. ¡Ah! ¡Ana, ven pa' acá! ¿Tú qué te hiciste? ¡Ahí vas! ¡Comezón! ¡Ana, güey! ¡Ana! ¡Ya dé, güey! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que, que, 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 que! ¡Que lucina mata a su padre, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te da mi pinche emoción, güey! ¡Que, que, 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 que! Quisiera, pero vino no se mueve. ¡Ale, sigue su turno, güey! ¡Va por ti, padre! ¡Puede atraviesa la cara con la lanza, güey! ¡Ups! ¡Ya! ¡Está servida, es ahí, padre! ¡Adiós, Sharina! ¡Ya no siento el rostro, hija! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Le veló a Ana! ¿Estás feliz? ¡Más o menos! ¡Yo creo que aquí el más beneficial, el más feliz es Ana, güey, en este momento! ¡Ya sé! ¡Oh! 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 ¡Llega el momento! ¡Adiós, papi! ¡Mira! ¡Y casi subió de nivel! ¡Como cuando te quieren pegar con la chancla, pero tú sacas el garrote, güey! ¡Ya sé! Y no haces nada, porque no me gusta. ¡Así no se vale! ¡A la madre! ¡Roté las pinches mallas, güey! Algo así. ¿Con esta lanza? Sí, es que tiene una lanza con una espada. Sí, sí, yo sé que... Por eso dije que era un especial. ¡Pling, pling, pling! ¡Ve por ti, padre! ¡Estoy orgullosa, mija! ¡Estoy muy orgullosa! Y lo... ¡Vomito sangre! No, o sea, está sepultado y no va a salir el puño así. ¡Y lo! No, hombre, me lo orgulloso, me lo orgulloso chingo, mija. Me llenas de orgullo. Ve y mata a todo y le hizo cosas, madre mía. Eso. ¡Ah! Ahora lo veo claro. ¡Qué injusto he sido! Siento haberlo sucedido tan severamente. Te ruego que haces mis disculpas, Príncipe Alfonso. Me temo que hemos sido engañados. Príncipe Alfonso ilusinó en el fondo. ¡Y yo! ¡Y yo, cabrón! ¡Sí! ¡Sí, padre! ¡Sí, padre! ¡Sí, padre! ¡Sí, no se puede! ¡Me voy con la deuda! ¡Qué anchosa de estar con mi lanza! ¡Déjenme tranquilo! ¡Idiota! Lo hemos entendido todo al revés. La orden de los héroes quería salvarnos del imperio de emblema. Espero que puedas perdonarnos. Merece mi gratitud eterna por haber sacado nuestro reino. ¡Adelante! 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 ¡Bien adelante! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos liberado el mundo! ¡Hemos liberado el despertar! ¡Y todo lo debemos a ti! ¡Claro! ¡Qué eres tú, güey! Veo que tu confianza aumenta cada día con cada victoria. Dice órdenes precisas sin vacilar. La orden de héroes tiene suerte de contarte... ¿Qué? Sí, de contarte entre sus miembros. Recuerdo una de esas órdenes precisas cuando le dije a Billion que se quedara justo donde estaba. Desde aquí mis preciosas unidades. ¡Puta madre, Billion! Y lo juega bien mal. ¡Espera, espera, espera! Nadie se va a mover haciendo que me llevan. Y luego le dije a todos... ¡Ok! ¡Salten el turno! ¡Vuelve a empezar todo! Y todos de que... Ok, confiamos en ti. Sabemos que sabes lo que haces. ¡Ah, claro que sí! Y murió Billion. ¡Ándale, güey! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Hay alguna estrategia de los custodios que me recuerda a ti, Cato? Es como... Si tuvieran la misma aura. Pero no te preocupes, ¿eh? Sigo siendo tu fan número uno. ¡Surprise! ¡Surprise! Bueno, no, pues. Habiéndote dos montos ahí afuera, no sería extraño que existieran dos personas casi idénticas. Bueno, ahora que lo pienso... ¡Más que dos! ¡Lo mismo ahí! ¡Hay doscientas! Sí, dime que no soy único y detergente. ¡No! ¡Lo hice por ella misma! Ah... Tiene hermanas en todos los reinos. ¡Son igualitas! Solo enfermará Jenny de este juego. Yo hoy. Enfermará Jenny. ¡No tome, comijo! Bueno, sigues otra vez con tu voz. Creo que estás exagerando, comandante. ¡Ay, qué sexy! ¿Eso crees? No sé. En fin, volvamos a Askar. ¡Askar! ¡Askar! Es Askar. Imagínate que así ni ya ver suena. ¡Pronto! ¡Tenemos que regresar a Askar! Aquí no hay nada más que hacer. ¡Oh, no! Me acabas de llegar una masiva urgente. Misiva. ¿Le llegó una masiva? Sí, una... ¡Una masiva de que...! ¡Uuuh! Y que la urgía. Se coge... ¡Oh! Habla de que... ¡Eh, eh, Lucina! ¡Dajá la lanza! Yo no sé si esto no es mi lanza. ¡Sorprise! ¡Sorprise! No, sorprise porque... Es Charima. ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, 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 ja! No es mi lanza. ¡Y tampoco soy Lucina! Se quita la... Pero que eres un art, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy el héroe del tiempo. Pensabas que el que te picoteaba a Lucina... ¡Pero era yo, Mart! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nacané! Bueno. Y Ana, bueno. Era yo, el príncipe Mart. ¡Hostias! No, que no. ¡Hostia, tío! ¡Kawaii! ¡Kawaii, Sune! ¡Hombre de uno! Ya, ya, sí. ¡Veinte minutos, güey! ¡No mames! ¡El imperio embriano vuelve... ¡Embriano, perdón! ¡Embriano! ¡El imperio embriano vuelve a intentar penetrar el mundo del misterio! ¡Exactamente! ¡Seguro que Verónica planea someter a Mart una vez más! ¡A la madre, pobre Mart! ¡Exactamente! Lo va a subomizar. ¿Es que no piensa dejarlo tranquilo nunca? ¿Y si no va atrás él? ¿A quién intenta controlar esta vez? No lo sabremos. ¡Descubran el próximo capítulo! ¡No habrá próximo capítulo en este canal! ¿Estás por favor? ¡Descárguense la pinche titulación en Bluestacks! Para que les duene un día y ya no... ¡Ja, ja, ja, ja! No, ya no jalan en Bluestacks. ¿Por qué que el tío no jugó? ¡Ya! Ah, bueno, se explica muchas cosas. Bueno, pues... ¡No! No nos falta algo. ¿A qué? Ve, invoca. ¿A quién? ¿A quién quieras? Una última, güey, con piedrita, güey. Vamos a ver qué mugrero nos sale canjeando a nuestros órdenes. Tú sabes lo que voy a hacer. Te quiero buscar. ¡Ah! Ándale, búscalo, güey. ¡Sí! Esto es demasiado que lo pudieras tener en video dos veces. No creo. Ahí te voy a quitar con ganas, güey. Allá vas a aventar el pinche celular de pantalla, güey. Va a valer verga el canal, güey, y todo. ¡Ya sé! Ni vi si le sirve polvito ni nada. ¡Ah! ¿Puede ser? ¡Ah! ¡Sí! ¡Fue, qué magia oscura usaste! ¡Ah! La magia del amor. Quédate, pico Chica súper poderosa, güey ¡Ah, no está feliz! ¿Quieres agregar algo más tú? Sí, digo, ya estamos en esto, ¿no? O conservamos las piedras para cuando sale algo Sí, mejor vamos a conservarlas, güey Dejar de mojar, sí, ya ¡No puedo creer que tengas Esto dos veces en video! ¡No lo puedo creer! Dejar de que fuera súper advertencia Que van a morir todos Por el grito de Wenshee ¡No, chingos! ¿Qué es esto? Acepto todo, sí, sí, tú aviéntamelo ¡Oh, sí, todo! Es que me dice aceptar todo Sí, sí, te vale todo Yo aquí aguanto A ver, todo lo posible por poner fin a esta contienda Hasta incluso matar a los hostes ¿Tenés algo que decir en tu defensa? Yes, dijo que sí Yes Solo pensar en cuántos héroes llegaré a conocer aquí Y todo lo que podré Y todo lo que podré aprender de ellos No morir, por ejemplo Dime, maquina de nai, chingado ¿Qué? Lo que dice en uno de esos pinches victorios Ah, sí ¿Aquí la menai? Algo sí, no sé Yo lo dije como según yo suena ¿Por qué Marte en mi corazón? Pero está como favorito ¿Lo ves? Marte Marte De hecho, sí A la moral realmente ¡Ay! Fue tan bonito volver a jugar a esta cosa Y bueno, ¿tú qué? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentí? ¿Cómo lo sentí? Ajá Tengo que decir más Bueno, ¿qué? Ya, vamos a cortarlo Bueno, pues Ay, perdón Ahora sí Sin más por el momento Aquí se despide Feli y Chani Y acá te vemos en la siguiente, niños Bye Chau 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 Gracias por ver el video